¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos ya con una semifinal cantada entre América y Chivas. Chivas y América para la próxima semana. Al menos de que Pumas dé un milagro, el equipo americanista y el Guadalajara se van a enfrentar una vez más, igual que hace un año. Y déjenme platicar un par de impresiones que hubo el día de hoy en esta bonita tarde de fútbol mexicano de Liguilla MX, en donde Pachuca, con el gol de Idrisi, terminó reflejando que Lich Nobskip hoy vive un momento terrible con el América, más enfocado en ponerse una máscara y en decir que la trisecta, o cómo le llaman esa cosa de podcast, está más vivo que nunca. Que buscan a personas en Twitch de forma desesperada y creo que le va a costar. Es una semana en Fórmula 1, hoy está desconcentrado y terminó regalando el primer gol, que complicó mucho el trámite del partido de una América que se sintió inseguro y que, hay que decirlo, no ganó en esos dos partidos y si sumamos los últimos juegos después del 3-0 de América-Chivas, que se dio en la Champions Cup, yo los invito a que vean el rendimiento del Guadalajara y el rendimiento del América. Hay una diferencia abismal entre esos dos equipos. Ahora, es cierto que América como líder, con el empate global, sigue siendo el gran favorito. Creo que hoy sí, por hoy hay más tensión en el equipo americanista que la hubo en justamente esa serie que hubo en la CONCACAF. Ahora, Guadalajara sufrió demasiado, aunque Javier Hernández cuando entra falla uno que hubiera decidido el juego, hay una expulsión muy clara y viene este famoso tema arbitral de si era o no el gol de Alexis Vega, que lo festejó, que lo lloró, que imploró, que se hincó. Bueno, que hizo 20 mil cosas Alexis Vega, una auténtica telenovela la de Vega y una jugada que está bien pillada en fuera de lugar en el servicio antes de que le pongan la asistencia a Alexis Vega y creo que está bien anulado. Ahora, Alexis Vega creo que termina reflejando lo que requerimos de él para el verano en Copa América, ahora que a Jimmy Lozano le vuelve a dar una oportunidad. Queremos ver a ese Alexis Vega que desaparece en los partidos importantes. Pero el tema no es contra Alexis Vega, el tema es que el Guadalajara vuelve a encontrar en su fútbol, en sus momentos decisivos, esta manera de tranquilidad que incluso con los cambios que termina haciendo Gago entre la entrada del Cone Brizuela, de Javier evidentemente y del vaquero Cowell mal donado, vemos que Chivas puede competir de una forma muy diferente a la que fue la fase de Champions Cup. Se va a venir un clásico nacional tremendo, se va a venir una ida una vez más en el Acron y una vuelta en el Estadio Azteca de una forma diferente, abismal, poderosa, absoluta. Hay que poner mucha atención, muchísima atención a lo que va a ser una semana especial y diferente para el fútbol mexicano. La gran venganza de la América a un año está servida buscando el bicampeonato y el Guadalajara que no pudo justamente hace un año puede encontrar la gran oportunidad de volver a ser este equipo protagónico y buscar la 13 que se le quedó en la esquina, en la esquinita justamente hace un año. Bendito fútbol mexicano, lo que se viene para semifinales es tremendo.